Solicitaba a los compradores ingresos para realizar una serie de pagos de impuestos y registros que no llegaba a materializar. La policía ha detenido al gestor de una empresa inmobiliaria al que se le imputan nueve delitos de estapa y falsedad documental y que llegó a robar a las víctimas, Enrique, hasta 130.000 euros presuntamente. Un presunto estafador, administrador de una agencia inmobiliaria de Zaragoza, Silvia, que, como tú bien dices, llegó a sacar a 15 clientes de la empresa en la que trabajaba cerca de 130.000 euros. Y lo hacía, también, como bien has dicho, a través de la estafa de ficticios impuestos que los clientes tenían que pagar y que él incluso les decía que les daba un recibo. ¿Dónde justificaban esos pagos? Pues bien, esos papeles que les daba a sus clientes eran falsos. Por eso se enfrenta a nueve cargos de estafa y falsedad documental. Nos cuenta los detalles del modus operandi de este presunto estafador, la portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, Rocío Gracia. El modus operandi que utilizaba esta persona consistía en solicitar a sus clientes diferentes cantidades económicas en concepto de pagos como impuestos, que, además, justificaba mediante la presentación a sus víctimas de documentos falsos en concepto de sus pagos.